Gracias, muchas gracias. Gloria a Dios. Esta es una mañana de invitación, de oportunidades, de desafíos, de sueños, de sueños de Dios. Una de las cosas que me gustó de los reportes, de las bases que hemos visto, es que mayormente estuvieron enfocados en personas. Gloria a Dios, gracias al Señor por los edificios que nos da, por los lugares que hemos podido comprar, por la provisión que recibimos de Él en los lugares donde pagamos alquiler, que a veces decimos, Señor, ¿cómo estamos haciendo para pagar cada mes ese alquiler? Milagro tras milagro tras milagro. Y si no tenés que pagar alquiler, te vino 60 mil pesos de luz, de electricidad, no sé cuántos otros miles de gas, aumentaron los boletos de ómnibus, de un día para el otro, las expensas. Ahí en el CNO me habían dicho, Ale, que las expensas, ahí pudimos comprar. Y yo decía, qué lindo, uno se arregla los problemas cuando puede comprar, pero cuando te vienen de expensas, 40 mil pesos, aparte de la luz, el gas y todos los demás servicios. O sea, para mantenimiento del edificio, no más. Así que siempre tenemos desafíos. Pero lo más importante, lo más importante es lo que vimos y estamos viendo en los videos, personas, el lugar que tenemos en los cocos es, no sé cuántos no conocen los cocos. ¿Cuántos no conocen los cocos? Es hermoso, es hermoso. Y nos quedamos, la verdad que yo hubiera querido que se mostrara en el video un poquito más de los cocos, porque es tan bonito. Pero lo más importante no es la propiedad de los cocos, sino los que están en la ciudad de Córdoba y en los cocos. Amén. Eso es lo más importante. Estamos hablando de personas. Y aunque hubiéramos querido ser muchos más, hay mucha gente que se quedó en nuestras bases en esta conferencia. Ya sabemos que la del año que viene vamos a reventar todo, vamos a tener montones de nuestros obreros, de nuestros estudiantes juntos, porque lo más importante son personas. Y agradecido también al Señor por toda la gente que nos está siguiendo, que está mirando, estaba escuchando, leyendo ahí de nuestra gente en Londres, que estaban tan agradecidos por la palabra que Daniel Junior, Daniel Echard Junior, ¿dónde está Daniel? Qué tremenda la palabra que él nos compartió. Y esa riqueza que el Señor ha entregado en medio nuestro. Cuando el año que viene se van a cumplir 30 años de la base de Ituzaingó. Así que compramos, el Señor nos permitió comprar. Podemos aplaudir. Y la verdad que nos gustaría tener alguna fiesta, alguna celebración. Después vamos a ver cómo, pero algo tenemos que hacer. Me acuerdo cuando tomamos posesión del lugar, milagrosamente pudimos comprar y nos sobró un poquitito de plata y lo que hicimos fue hacer un asado. Y comenzamos a saltar ahí en medio del parque. Claro, era más chico, ¿no? Después compramos más terrenos. Y me acuerdo que no teníamos nada, solamente estaba la Casa Blanca, la parte de abajo, el quincho, la pileta de natación. Bueno, una cosita, algo así, pequeño. Pero hicimos un diseño, hicimos un mapa, un plano, tomamos un balde, una cuchara de albañil y creo que eran 100 dólares que teníamos y alguna que otra cosa más, ¿no? Un balde, una pala, un plano. Ah, un ladrillo que agarramos, hicimos un círculo de oración, ¿no? Y dijimos, Señor, por todos los ladrillos, por las bolsas de cemento, por toda la plata que van a venir y no solamente para esta base, sino para muchas bases más. Y todo lo que hemos visto haberse explotado, desarrollado, a partir de esas pequeñas cosas y grupos pequeños. Cuando tuvimos la, a partir de allí, la primera encuentro nacional, ¿cuánto éramos? ¿30? ¿20? ¿25? Entrábamos todos en el living de la Casa Blanca, nuestra conferencia nacional. Pero siempre estamos hablando de personas. Yo le decía a Martita antes de ayer, pensar que cuando comenzamos, lo único que esperábamos era abrir una base y entrenar y enviar misioneros para muchas partes del mundo. Pero el Señor nos diversificó. Anotate esta palabrita. Hay que escribir y con la Biblia abierta algún papel o en tu celular. El Señor nos quería multiplicar y diversificar. O sea, multiplicar no solamente en la cantidad, hablamos de multiplicación, de 100 a 200, 200 a 300, de 300 a 400, a 450, que es lo que somos hoy en el país, sino también, y a multiplicar luego en otros países, como 150 más, trabajando ahora en otros países, sino también a diversificar. O sea, ver esa multiforme sabiduría, esa multiforme diversidad de Dios. Acá, allá, de esta manera, de la otra, este ministerio, el otro, en un lugar, en el otro, de una forma, de la otra. Esa diversidad donde no estamos enfocados en una sola tarea ministerial, sino en múltiples puertas abiertas. Esos son oportunidad. La palabra oportunidad tiene que ver con puerta, con puerto. O porto, o el puerto de entrada. Señor, esos puertos, oportunidades que nos estás dando en medio de Argentina y en medio de las naciones. Cuando yo era adolescente, tenía un pastor, y iba a la iglesia que era quizás la iglesia más numerosa de la ciudad. Te estoy hablando, yo tendría 12, 13 años, y la iglesia tendría 800 miembros. Era una súper mega iglesia en aquel tiempo, año 1972, 73. Sí, yo tenía 12, 13 años. Una iglesia de 800. Era enorme, enorme, enorme. Y un día el pastor dio un mensaje y dijo, hermanos, tengo que decir algo. Nosotros como iglesia no estamos creciendo. Y nadie le entendió nada, porque si nosotros éramos la iglesia casi más grande de la ciudad, no estamos creciendo, ¿qué quedaba para los demás? Dijo, nosotros no estamos creciendo, estamos engordando. Que es muy diferente. Así que, aún en nuestros proyectos, en nuestras bases, en nuestros ministerios, como Jucum Argentina, como Jucum Buenos Aires, Jucum Morondongo, Jucum Tongo Tongo, el que sea, nosotros podemos llegar a engordar o crecer. El crecer implica diversidad, implica desafíos. O sea, implica ir más allá que nuestras posibilidades, más allá que nuestros recursos, más allá que nuestras capacidades. Y este es un mensaje destinado a nuestra multiplicación, a nuestra diversificación, a lo que Dios está queriendo hacer con cada uno de nosotros. Ahora, todo lo que Dios quiere hacer con vos y conmigo, con los más viejitos, los más nuevitos en Jucum, lo hace sobre una plataforma de confianza. A ver, ¿una plataforma de qué? Confianza. Confianza. Dios confía porque nos ama, pero quiere desarrollar confianza en nosotros. Hasta donde Él puede confiar puertas, desafíos, ministerios, oportunidades, hasta donde Él puede confiarlo en nuestras manos. Por eso que este elemento de confianza es determinante en las vidas de nuestras comunidades. Es muy difícil entregar una responsabilidad a un jucumero si yo no confío en él. La confianza tiene una doble vía. La confianza se da, yo confío en que mi hermano va a hacer las compras para esta conferencia y va a tratar de buscar un buen precio. O sea, confío en delegarle una tarea, pero también hay una reciprocidad de confianza que damos unos a otros. ¿Amén? La confianza está sostenida. Yo te estoy dando una ensaladita balanceada de rúcula, cebolla, zanahoria. Así que anda tomando, son las cosas que le gustan a Martita. La confianza se sustenta sobre corazones abiertos. Se sustenta sobre corazones abiertos. Nosotros, varias veces en nuestras conferencias y en nuestra reunión a veces de liderazgo, hemos dicho cosas como esta. Si yo te pregunto en enero, ¿cómo estás? En febrero, en marzo, en abril, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo estás? Y siempre me decís, bien, venciendo al enemigo, de gloria en gloria, los cielos abiertos, acá seguimos firmes en el Señor. Si siempre todo está bajo control, si todo está bien, para mí va a ser difícil confiar en vos. Para mí, Alejandro. Por una simple razón. Yo me conozco. Yo sé que yo no estoy de enero a enero, pum, para arriba. Que todo me va bien, que todo sale bien, que todo... Hay momentos difíciles, hay momentos de luchas, hay momentos de debilidad. Así que si yo tengo esos momentos también de lucha, de bajón, yo sé que vos también los tenés. ¿Alguien me dice amén? Tenés momentos de lucha, dudas, sigo en Jucum, no sigo, y qué estoy haciendo con la Ede y ahora, y mi futuro, y mi proyecto personal, que, bueno, y que ya no tengo plata, y tengo las presiones, y que justo ahora me enfermé, y mirá, todo me sale... Bueno, lo que venimos hablando en estos días. Tengo momentos también gastados, de desgaste, de desánimo. Yo sé que vos también los tenés. Y si de enero a enero me decís que todo está pum, para arriba, yo no te voy a creer. Voy a pensar, algo, por alguna razón, él me está mostrando siempre, o ella, una sonrisa a McDonald's. Por alguna razón, no está abriendo su corazón. Y si no hay un corazón abierto, los niveles de confianza son bajos. Por eso hablamos de la importancia de ser discípulos, de querer aprender, de querer consultar, de tomar la iniciativa de abrir el corazón, de exponernos en nuestra realidad. Yo prefiero, y te estoy abriendo mi corazón, yo prefiero alguien que venga y me diga, mira, tengo este problema, tengo esta lucha, tengo esta cosa, y que me muestre que su realidad está por acá bajito y que quiere cambiar, antes de alguien que está por acá, que se sanan los enfermos, resucita a los muertos, predica y se convierte en todo, hasta los animales, pero siempre está ahí blindado. Yo puedo confiar mucho más en esa persona porque aunque no sea maduro, sea inmaduro, va a madurar. Con el inmaduro uno tiene esperanza, con el más duro hay que romperlo. Y cualquiera de nosotros con el tiempo, con la experiencia, se puede endurecer. Y no queremos eso en nuestra vida, al Señor no le agrada y no nos sirve eso dentro del jucún. Así que es preferible un corazón inmaduro antes que un corazón muy duro, porque hay esperanza para ese que dice, yo quiero crecer, tengo este problema, metí la pata acá, no sé qué hacer, tengo dudas, estoy arriba, estoy medio abajo, pero por favor, ayúdenme. ayúdenme. ¡Wow! Uno trata ahí, ahí se quiere arremangar para ver cómo ayudar. Y ese es nuestro corazón. Y ese es el corazón que queremos desarrollar también como líderes. También digo a los que están desarrollando su ministerio, su liderazgo, animate con la gente que quiere cambiar. Y cuando a veces me preguntan, yo digo, mira, y el que no quiere cambiar y déjalo, ¿qué le va a hacer? El que se acomodó, no importa si se acomodó acá en su liderazgo o en su ministerio, en su vida jucumera, se acomodó acá o se acomodó acá y déjalo. Uno no puede obligar a nadie, uno no puede forzar a nadie. Entonces, por eso es tan importante que desarrollemos este corazón abierto porque es la plataforma de la confianza. Y la confianza es la catapulta, es lo que nos ayuda a la multiplicación y que se liberen dones, ministerios, diversidad y multiplicación. ¿Amén? ¿Se entiende esto que estamos diciendo? Esto es muy importante y es un fundamento que no queremos dejar. Jucumeros tenemos que ser vulnerables, abiertos, guardia baja. Líderes tenemos que ser así. Esto es lo que somos, esta es mi duda, esta es mi pregunta, esto es lo que no entiendo, esto es lo que no sé. Y esto nos da la plataforma para confiar unos en otros y la confianza es esa plataforma para poder entregar legado, para delegar. A mí me cuesta mucho delegar liderazgo y autoridad en alguien que tenga un nivel de confianza por acá. Porque uno no sabe lo que va a suceder, no sabe cómo va a reaccionar, no sabe ante la presión cómo se va a mover, pero cuando alguien viene, yo veo algún nuevo líder que dice Alejandro o Jorge o quien sea, no tengo idea, ¿cómo hago? ¡Wow! ¡Qué hermoso! Se deja ayudar, pregunta, abre su corazón, genera una plataforma de confianza para poder crecer, multiplicarse. Amén. Esto es muy importante. Primera Corintios, capítulo 12, del verso 4 en adelante, abrí tu Biblia, yo estoy usando la NBI, la nueva versión, ¿qué es NBI? Nueva versión internacional, ¿no? Significa. Ahora, miren qué interesante allí, lo voy a leer, acompáñame, presta atención, porque te voy a hacer una preguntita. Ahora bien, dice, comienza hablando Pablo de los dones espirituales, y dice, ahora bien, hay diversos dones, comienza hablando ya de la diversidad, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno, decí conmigo, a cada uno, cada uno, acá hay un montón de cada uno, se le da una manifestación especial del Espíritu, ¿para qué? Para el bien de los demás. Para el bien de los demás. Digámoslo juntos, para el bien de los demás. Otra vez, para el bien de los demás. Así que lo que Dios te da es para el bien de los demás. No es para nuestra gratificación personal, por eso hablamos, decíamos, no es nuestro sueño, es para el bien de los demás. Es para servir, yo no vine para ser servido, vine para servir, y lo enfatizo más, y dar mi vida en rescate por muchos. Así que es para servir para el bien de los demás. A unos, Dios les da por el Espíritu, palabra de sabiduría. A otros, por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento. A otros, fe, por medio del mismo Espíritu. A otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. A otros, poderes milagrosos. A otros, profecía. A otros, el discernimiento, discernir espíritus. A otros, el hablar en diversas lenguas. Y a otros, el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Pregunto, mira tu Biblia, porque acá no entra todo. Mira ya tu Biblia. Decime, ¿cuáles son las dos expresiones que se repiten más? Las dos expresiones que se repiten más. Hay una que está siete veces y hay otra que está ocho. Ok. Siete veces, dice, un mismo Espíritu. Es de uno, viene de su trono. Viene de Él. Como de su trono es donde vienen los llamados, de su trono es donde vienen las visiones, de su trono es donde fluyen los dones, de su trono se reparten ministerios, de su trono viene la inspiración, la creatividad y la innovación. Viene de Él. Son sus sueños. Así que, por el mismo Espíritu, siete veces, el mismo Espíritu y ocho veces a otro le dio. A otro y a otros y a otros. Y en sí sería nuevo porque dice a cada uno, o sea, a uno y después de ese uno tiene que hacer la referencia a otro. A otro, a otro, a otro. Así que, crecimiento tiene que ver con diversidad. no solamente tiene que ver con la multiplicación de una cantidad. Podemos tener una base de 200 obreros y no necesariamente estamos creciendo. ¿Se entiende? Podemos estar engordando. Porque a lo mejor estamos enfocados acá las cosas en esta base se hacen así y tenemos que aprender en ese crecimiento que se puede hacer así, también se puede hacer así. y tenemos un enfoque aquí y un enfoque allá y un ministerio aquí y un ministerio allá y obviamente el crecimiento y la diversidad duelen porque es más fácil enfocarnos en una sola forma de hacer las cosas o en un solo ministerio o en un solo tipo de liderazgo. Yo me acuerdo cuando Shelley Leverich estaba con nosotros en Ituzaingó. Ahora está en China. Ah, en Canadá. Ella canadiense. Muchos años en Jucú. Era una piedra en el zapato y no hay problema porque yo se lo dije. Un dolor de cabeza tan saludable porque yo quería ir y vamos para hacer y ella me dice pero y me ponía el contrapeso. O sea y yo hubiera querido que todos hubiéramos estado de acuerdo y yo sabía que Shelley tenía otra mirada. Me pinchaba el globo. Por eso intencionalmente yo quería que siempre ella estuviera. No me agradaba demasiado. Ella sí. No me agradaba sus opiniones pero ponían tanta salud y tan buen balance en las decisiones que nos hizo bien a la base y aunque yo hubiera gustado yo estaba esperado y a ver esperando la 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 el bueno sí pero pero yo me daba cuenta que era tan saludable y nos hizo bien. Eso también se lo dijimos a la gringa a la canadiense va. Así que es por el mismo espíritu pero hay unos hay otros para que haya crecimiento para que haya multiplicación todo lo hace un mismo y único espíritu que reparte a cada uno según él lo determina yo no estaba muy de acuerdo al principio de que tengamos un colegio ahí en corrientes porque tenía mis dudas por varias cosas pero a lo largo de los años fuimos viendo como el señor fue haciendo algo que no estaba en nuestra perspectiva original y así con muchas cosas y en diferentes lugares cuando ahí Diego fue para Hong Kong y hubo subidas y bajadas pero hemos visto que finalmente el señor estaba presente en el proceso nosotros quizás hubiéramos hecho cosas de maneras diferentes pero cada uno de nosotros tenemos que más allá de nuestro criterio y a medida que vas creciendo en liderazgo de antigüedad en Jucum uno parece que se va teniendo más posturas se mezcla la convicción con la obstinación y siempre tenemos el desafío de mirar al trono y decir señor esta es mi manera esta es mi trayectoria esta es mi experiencia pero que dice el trono que dice tu corazón tu voz sorpréndeme señor y claro cuando hablas de entonces diversidad el señor siempre te estira y te estira y te estira ahora esto no es para que uno diga ves es lo que yo le digo a mi líder que mi líder yo le digo hacer tal cosa y él no está de acuerdo porque no quiere diversidad no no esto lo que estoy diciendo es que ahora viene el palito para el otro lado hay para todos los lados es que la diversidad y la libertad de emprender está ligado a la confianza está ligado a la confianza no está ligado a la independencia no está ligado a la autosuficiencia no está ligado liberar nuevos ministerios a yo, 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 yo lo mío, lo mío, lo mío es para servir a los demás es para el beneficio de los demás es por amor a los demás y no para desarrollarme yo mi crecimiento yo y mi satisfacción yo y yo y yo y yo es el trono y los demás por eso reparte a cada uno como él quiere no como a mí se me da la gana a otros a otros a otros a otros a otros hay una responsabilidad creativa anotate esta revelación hay una responsabilidad creativa y hay una creatividad responsable hay una responsabilidad creativa que tiene que ver con las tareas asignadas que me asignan con a veces la rutina con lo que hago cada día en mi base como la mayoría de ustedes saben yo nunca fui muy hábil manualmente que digamos si agarro un martillo he mejorado con los años yo creo que cuando llegue a los 80 ahí voy a estar bien pero generalmente yo agarro un martillo y un clavo voy a romper el clavo voy a romper el martillo la parte del martillo va a salir volando como me ha pasado varias veces voy a romper la pared se me va a doblar el clavo o me voy a golpear el dedo y si es un día eso del poder del cielo que se manifiesta voy a lograr clavar el clavo estábamos en Chile en el año 91 en la escuela de liderazgo y teníamos que hacer baños porque éramos muchos y había un baño que estaba hecho y que por el polvo de la tierra uno iba al baño se embarraba todo lo limpiabas y a los 5 minutos era una mugre así que daba la verdad limpiarlo para ver todo a los 5 minutos todo sucio el baño era muy frustrante y a mi me tocaba limpiar el baño era una de mis tareas entonces yo limpiaba el baño trataba de hacerlo bien me tengo que esmerar yo no soy muy hábil entonces me tengo que esmerar más para que lo hago para el me venían todos los versículos lo hago para el señor no lo hago para el ojo humano señor y aunque no me cueste a mi me gusta predicar pero esto y encima veía volví a los 5 minutos sucio todo sucio otra vez pero ¿por qué no me dan una tarea que uno pueda ver el resultado que dure un poco más? así que esa era mi tarea limpiar los baños mugrosos roñosos y ni hablar de los inodoros así que dije señor ayúdame porque yo estaba tan frustrado ahora imaginate era una escuela de liderazgo estábamos comenzando a liderar aquí en Argentina y yo estaba frustrado por la limpieza de los baños estaba planificando nuestro viaje del equipo a India y luchando con mi frustración de tener que limpiar los baños entonces le dije señor ayúdame ayúdame ahora mirá que pedir ayuda al señor para por una limpieza de baño ¿no? y vos sabes que el señor increíble ¿no? porque del trono viene también la creatividad del trono viene esa novedad de vida que hace que aún lo más sistemático pesado aburrido se transforme en algo creativo y el señor me dio una pequeña idea para mí fue enorme fue hacer todo como un tablado de tablas de madera donde la suciedad quedaba ahí y no pasaba al piso así que vos veías el piso que quedaba limpito porque era filtrado por esa tablita que hicimos para los baños y vos sabes que lo hicimos nos costó un poquito me costaba todo el doble a mí lo pusimos y el baño ahora duraba seis horas limpio y la gente mismo decía que limpio que están los baños y yo ahí el ministerio apostólico de los baños imaginate que importante fue para mi vida que eso fue hace 28 años atrás y lo sigo recordando como uno de los grandes logros ministeriales de mi vida no me olvido pasaron muchos años varios años y volví a la parcela y mis tablas están ahí de gerencia en los baños de Chile creo que es una de las historias que a mí me alegra contar y vivir y recordarlas mirá que viene un bruto como yo en las cosas manual eso me salió bien me salió bien y me trajo gozo al corazón cómo poder asumir nuestra responsabilidad en una manera creativa descubrir el gozo del Señor la creatividad en lo que me toque hacer en la cocina en la administración ponen los trámites y no tengas cara de piso y bueno ahí estamos a mí me gustaría claro y cuando escuchamos las historias sí y viajé a Tailandia y ahí entonces solamos y un enfermo se sanó y yo estoy en la oficina y estoy limpiando los baños a veces nos da un desánimo y una frustración así que todos nosotros tenemos tareas asignadas tenemos que tareas tenemos responsabilidades pero esa responsabilidad la podemos llegar le podemos pedir del trono del Señor danos tu inspiración danos tu creatividad Señor cómo lo puedo hacer mejor cómo puedo bendecir a la base donde estoy y no simplemente limitarme a cumplir a cumplir un horario a hacerla el trabajo práctico el tiempo de servicio de una manera lo mínimo sino Señor cómo puedo agregar dar valor agregado a todo eso que hago si la pala que tengo está ahí chueca y bueno le voy a buscar un tornillo nadie ningún líder me está pidiendo que busque el tornillo yo voy a ver y si puedo hasta lo voy a poner de mi platita a ver cómo yo puedo meter de uno para que no se mueva la pala así pero le pongo dos tornillos o googleo a ver si hay un tutorial que diga cómo arreglar la pala de la base somos tan investigadores para internet tutorial fíjate hay un tutorial cómo limpiar mejor el baño responsabilidad creativa sobre mi trabajo asignado sobre la tarea que me toca y cuando aprendes a desarrollar iniciativa creatividad innovación lo nuevo con lo que ya te toca hacer eso es una plataforma extraordinaria para lo que va a venir en el futuro Señor no quiero apagarme ni secarme ni frustrarme ni acomodarme ni sobrevivir ni cumplir ni hacerlo en piloto automático aquello que hoy me toca hacer sea lo que sea Señor quiero ver cómo lo enriquezco cómo lo mejoro cómo le agrego un plus cómo lo sirvo a los demás y si me dijeron mira poda estos dos árboles y si puedo me lanzo a podar hasta el tercero y si me dicen a ver te toca barrer dos caminos a ver si me esfuerzo para apurarme y puedo barrer tres y le hago un bordecito ahí de pintura aunque sea la cal para que quede más lindo y si me toca levantar la basura no es solamente la basura en el horario sino cuando veo algo una basura ahí en que lo levanto y no digo no porque no es mi ministerio agregale calidad creatividad esfuerzo iniciativa innovación a la responsabilidad que hoy tenés amén alguien me apoya diciendo un amén aleluya una responsabilidad creativa pero también hay una creatividad responsable y esto tiene que ver con los proyectos o las iniciativas locales o translocales internacionales que Dios está poniendo en nuestro corazón la iniciativa de algo nuevo que estás comenzando a desarrollar entonces algunos son así Dios me habló de morondongo Dios me habló de una cafetería Dios me habló de abrir dale pero después hay que sostenerlo en el tiempo comenzar no es el mayor desafío sostenerlo en el tiempo es el mayor desafío así que también somos llamados a una creatividad a la innovación a la iniciativa responsable en otras palabras hacete cargo hacete cargo bueno vengo a la tesorería a la base si me dan el dinero no no a ver que vas a vender vende tu ropa si así hicimos todos y lo seguimos haciendo es más si alguien quiere comprar esta camisa por 300 bueno un día hicimos eso yo estaba vestido vestido con ropas creo no me acuerdo si de India de Cameruna y en una conferencia misionera y la conferencia estaba endeudada y los organizadores decían cómo vamos a pagar no era una conferencia de Jucum así que me tocaba predicar y yo estaba vestido con un traje típico creo que de la India entonces dije bueno hermanos vamos a subastar la ropa que tengo y se juntó un montón de plata después obviamente me trajeron otra ropa para no quedar sin ropa y se cubrió la deuda de la conferencia misionera hasta donde estás dispuesto a invertirte en vos mismo para llevar adelante los sueños que vienen del trono de Dios es muy fácil pedir a los ministerios ya establecidos pero si nosotros los líderes más viejitos queremos que vos seas un mejor líder igual o mejor líder que nosotros tenemos que ayudarte no maltratarte pero que puedas desarrollar musculatura musculatura transpira la camiseta anda a trabajar a la madrugada la van out la van out ofrecete la estación de servicio el día libre y junta plata para el ministerio vende tu computadora tu celular o lo que tengas hagamos nuestro máximo posible hacete cargo y los demás vamos a ver si vos te esforzas va a ser nuestro privilegio poder ayudarte en la manera que el Señor nos permita viste que a veces los padres queremos facilitar a nuestros hijos o a nuestros nietos que tengan y el Señor a veces nos dice no, no, no déjalo porque yo tengo mi proceso con él con ella en el liderazgo es lo mismo yo una vez vi que ahí faltaba ahí en la heladera de uno de mis hijos y yo digo ahí voy y con Marta decíamos yo tengo un trato con ellos un proceso con ellos una musculatura con ellos y en el ministerio en la obra del Señor es el mismo línea de operación del Espíritu Santo pero cuando vemos que vos te esforzas que te rompes el lomo que transpirás la camiseta ninguno de nosotros va a querer quedarse afuera y no ayudarte queremos ayudar amén si somos fiel en eso que Dios puso en nuestra mano fiel en lo poco el Señor nos pone sobre más y los demás quieren ayudar una de las personas que nos ofrenda dice yo no invierto en ministerios muertos pero ustedes dan fruto ustedes tienen vida así que yo quiero invertir en ustedes gracias Señor así que también hay una creatividad responsable aquello que Dios ponga en tu corazón paga el precio de la visión es saludable es enriquecedor hacete cargo incluyendo a otros no es solamente voy a seguir mis sueños ministerios no pueden ser vistos desde un enfoque individualista personalista mi 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 porque es un solo espíritu muchos miembros pero un solo cuerpo amén muchos miembros diversidad la oreja no es lo mismo que la nariz la nariz no es lo mismo que el pie pero al mismo tiempo son un solo cuerpo que se necesitan nos necesitamos los unos a los otros es un misterio es el valor individual y es el valor de cuerpo al mismo tiempo es el desarrollo del cada uno pero es la imposibilidad de funcionar si no somos cuerpo mira tu propio cuerpo la mano no se puede ir caminando solita como decimos siempre la única mano que se mueve solita es la de dedos de la familia de los locos Adams pero la mano cortada del cuerpo por más que sea la de Chopin no sirve así que al mismo tiempo tenemos que capacitar la mano tiene que entrenar el tenista el pianista no aprende a jugar al tenis o a tocar el piano de la noche a la mañana hay un ejercicio hay un ejercicio hay un ejercicio hay que dedicarle tiempo y la mano con las escalas para practicar para dar movilidad pero aún dándole toda la atención a esa mano no la puede separar del cuerpo a veces no damos cuenta no no porque yo y en la base no me cuidan y yo y no me atienden y no pero la otra cosa es el grupo el grupo el grupo el grupo y no miramos el desarrollo de la persona así que estas dos cosas son igualmente caminan juntas porque así viene el diseño del trono de la gracia vamos bien hasta ahora un presidente de Estados Unidos John Kennedy cuando asume en el 61 él dice en un mensaje a la nación no piensen compatriotas no piensen lo que el país va a hacer por usted sino lo que usted va a hacer por su país no piensen lo que Jucum va a hacer por vos sino lo que vos va a hacer por este milagro llamado Jucum Jorge nos decía Dios nos dio un privilegio con una gran responsabilidad en Jucum si no fue literal fue casi literal porque yo lo anoté Dios nos dio un privilegio un privilegio de funcionar en comunidades un privilegio de una vida de fe de dependencia de Dios de ver milagros un privilegio de ministrar en tantas naciones de innovación de meternos a hacer cosas que nunca se hicieron un privilegio de ponernos en la línea de frente en la vanguardia de muchas iniciativas del Espíritu Santo pero ese privilegio viene junto con responsabilidad y acordate esta palabra responsabilidad significa responsabilidad es la habilidad de dar una respuesta la habilidad de responder una persona responsable es la que tiene la capacidad la habilidad de dar una respuesta y vos y yo tenemos responsabilidad la habilidad de responder así que señor yo quiero ver cómo mejorar mi base porque no se trata de mí se trata del nosotros y en el nosotros el cada uno encuentra desarrollo en el bienestar del nosotros el cada uno se desarrolla amén allí en Mateo 25 acompáñame ahora la parábola de los talentos tan conocida dice que a partir del verso 14 habla del reino de los cielos similar a un hombre que emprendió un viaje y qué hace este hombre este señor primero llamó a sus siervos como te está llamando a vos y a mí les encargó en segundo lugar sus bienes acompáñame ahí con la lectura ahí ya lo tenemos les encargó sus bienes a partir del verso 14 dice que a uno le dio 5 mil monedas de oro a otro 2 mil y a otro mil y le dio a cada uno según su capacidad a cada uno según su capacidad diversidad no le dio a todos la misma cantidad 5 mil 2 mil y mil a cada uno según su capacidad y se fue de viaje les dejó una tarea Jesús ascendió a los cielos él va a volver a buscar a su pueblo nos encomendó una tarea a cada uno nos dio diferentes talentos pero cada uno responsable por los talentos que Dios le dio por eso tomamos mucho esta frase que dice no importa cuánto tenemos sino qué es lo que hacemos con lo que tenemos escribítelo no es tan importante cuánto tenemos si es una base chica o una base grande si es un ministerio que tiene recursos muchos o pocos recursos si tenés muchos obreros pocos obreros si te dan reconocimiento te aplauden o todo el mundo te ningunea o te ignora el punto central no es cuánto tenemos sino qué es lo que hago con lo que tengo no es el centro no es cuánto tengo señores el día que yo tenga 10 mil dólares entonces ahí voy a ofrendar a otra base o si soy en un ministerio de arte en mi base cuando tenga entonces voy a ofrendar no, no, no tengo que comenzar a ofrendar ahora ahora bases tienen que mirar por otras bases ministerios tienen que mirar por otros ministerios líderes tienen que ver por otros líderes estudiantes tienen que ver por otros estudiantes no miremos solamente la vida circunscripta a mí a lo que yo sufro lo que a mí me gusta lo que yo sueño lo que yo tengo lo que yo no tengo así que lo importante no es cuánto tengo sino qué es lo que hago con lo que tengo nosotros tenemos bases muy pequeñas y bases muy numerosas todos tenemos que desarrollar generosidad todos tenemos que desarrollar servicio mirar por otros no, pero si aprendelo aprendelo desarrollalo te va a ser bien es saludable es fundamental es esencial les encargó sus bienes a cada uno según su capacidad se fue de viaje y al que le dio cinco mil dice él comenzó a negociar negoció a ver dónde lo tengo se me escapó en qué versículo verso 16 negoció con esos cinco mil y ganó otros cinco mil de la misma manera verso 17 el que recibió dos mil ganó otros dos mil pero el que había recibido mil fue cavó un hoyo en la tierra y ¿qué hizo? y lo escondió y lo escondió así que cuando el señor vuelve le dan el reporte señor me diste cinco mil fui y negocié acá están los otros cinco mil y el señor le dice buen hiciste bien siervo bueno y fiel en lo poco fuiste fiel te pondré a cargo de mucho entra en el gozo o ven a compartir el gozo la felicidad de tu señor le dijo lo mismo al de dos mil no hizo una diferencia a los dos le dice les dijo lo mismo eres un buen siervo eres fiel fuiste fiel en lo poco cinco mil fuiste fiel en lo poco como con dos mil disfruta el gozo del señor wow el gozo del señor es para una base grande para una base pequeña para un ministerio visible y para un ministerio todavía invisible porque no tiene que ver con los resultados tiene que ver con la fidelidad amén tiene que ver con la fidelidad buen siervo fue fiel fuiste fiel en lo que te di mil cinco mil diez mil cincuenta mil una base diez obreros uno obrero cien obreros fiel sigue siendo fiel y como también a veces decimos fidelidad fidelidad lo que tiene que ver cuando uno hace un documento la copia de un documento frente a un escribano dice es copia fiel es una copia no es el documento original pero tiene todos los elementos igual al documento original porque dice es fiel o sea tiene el mismo valor señor yo quiero tener la esencia el adn el corazón lo que hemos recibido de nuestros padres en la misión señor yo quiero tener ese corazón ese espíritu esa generosidad esa visión disfruta el gozo del señor así que el gozo tiene que ver con mantener la esencia la presencia de dios la dependencia del espíritu santo aleluya entra en el gozo de tu señor pero el otro tuvo miedo y escondió y el señor le dijo verso 26 siervo malo y perezoso dejado descuidado conforma y conformista te acomodaste te quedaste contento porque compraste una base una propiedad con tu escuela de discipulado o con tu ministerio de dar de comer una vez por semana la gente pobre te acomodaste pero yo te puse y te llamé para fructificar y no hablo de cantidad hablo de caminar hacia porque a lo mejor uno tiene el mejor corazón y la visión y el trabajo no se acomoda y todavía no ve los resultados no te estoy hablando de resultados te estoy hablando de actitudes ante una situación uno puede decir mira vamos bien vamos bien vamos bien en la base vamos bien tenemos todas las cuentas pagas y estás al borde de secarte porque el señor todavía tiene mira esto es una base pero vamos por más y si vas por más aunque no veas los resultados tenés paz hacemos nuestro esfuerzo por eso enseñamos hacé tu máximo y tenés paz cuando yo veo el equipo de una iglesia y una familia trabajaron tan arduamente para atraer refugiados sirios los niveles de frustración por los resultados fueron tan altos porque si no nos frustrábamos con el gobierno nos frustrábamos con Naciones Unidas o nos frustrábamos con la iglesia o nos frustrábamos con lo que fuera con nosotros mismos nos frustrábamos con las familias familias que vinieron y algunos ya se querían volver y dicen nos rompimos el alma para atraerlos y encima algunos nos critican o el gobierno dice ustedes hicieron esto mal teníamos la gana de decir hicimos una cosa mal ¿sabés la lista de todo lo que ustedes gobierno hicieron mal? y la palabra era hagamos nuestra parte y tengamos paz porque para el Señor que está sentado en el trono lo estamos haciendo con grandes resultados pequeños resultados no importa pero lo estamos haciendo para la honra y la gloria de su nombre y esto el Señor va a decir buen siervo fiel disfruta el gozo de tu Señor más allá de los resultados pero fue a negociar los cinco mil el que recibió dos mil no se quedó ocioso este es el sentido de la palabra negociar negotium le dice no al ocio negociar no es hacer negocios de dinero significa no voy a estar ocioso le digo no al ocio negocio no me conformo y si el Señor me dio un obrero gracias Señor por ese obrero o en ese ministerio en ese proyecto Señor mostrame cómo puedo seguir adelante y vienen dos y seremos gloria a Dios por esos dos y por esos veinte y por esos cien pero no me voy a acomodar porque todavía hay diversidad hay crecimiento hay multiplicación que Dios tiene para nosotros vamos a invertir nuestra vida a derramar adentro de verter vertir adentro de verter adentro poner adentro de posible invertir lo que Dios nos da en las naciones en la sociedad en el cuerpo de Cristo en la ciudad en otros ministerios sirve a los demás por favor es para el beneficio para el bienestar de los demás invirtamos nuestra vida en otros invertí tu futuro que realmente es su futuro para tu vida invertilo en él invertí en proyectos plurales que tu proyecto no sea independiente individualista y autosuficiente invertí tu creatividad el Señor nos permitió aparte de las trece comunidades que tenemos aquí de poder servir en otras naciones y estamos agradecidos al Señor por como dicen algunos como tantos hijos ok pero eso no lo mostremos por seguridad también estamos muy agradecidos por ver como Dios levantó hijos de esta casa de esta familia y lo llevó con iniciativas plurales mirando el bien de otra nación mirando el bien de la familia jucumera en otra nación incluyendo a otros lo tenemos a ver si lo podemos proyectar y agradecidos al Señor por Diego está acá de Hong Kong el otro equipo que se está reinstalando vamos a tener noticias en pocas semanas más que estaba en otro país de Asia se está reinstalando en Malasia allí en Albania cuando vimos salir a Edu y Rosy en Puerto Rico Julio y Sheila bueno El Salvador las distintas bases en Inglaterra en Asunción en Asunción la nueva casa que se abrió en Nottingham en la casa de Robin Hood y ahí tenemos familias nuestras también Finlandia Chiclayo ahora Pucalpa Punta Arena son duro bueno y proyectos y otros que no están incluidos ahí que están iniciativas que están en el corazón y queremos verlas multiplicarse pero a través de ¿de quiénes lo hará? lo va a hacer a través de ustedes y nosotros queremos ver levantar levantarse una cantidad enorme de obreros de líderes algunos con un énfasis en arte otro en educación otro en justicia ahí Eve graduó ahora con su especialidad nuestra brasilera ¿dónde estás? en derechos humanos nuestra abogada ¿dónde estás? ¿estás? ah allá muy bien que bueno ya tenemos defensora de derechos humanos en Jucu señor gracias porque esto no se trata si un ministerio es grande chiquito si tiene bien organizado gran si estructura se trata de fidelidad se trata de entrega se trata de ser responsable tener una responsabilidad creativa con lo que Dios puso en nuestra mano hoy pero también caminar hacia una creatividad responsable donde vamos a llevar adelante cosas ningún proyecto se desarrolla de una noche a la mañana si no hay un precio a pagar si no hay perseverancia este fue les abro mi corazón una de las cosas que Dios me puso en el corazón si no moves a tu gente te la voy a sacar lo que se esconde lo que se mantiene se pierde ahora cada base necesitamos gente y obreros obviamente si no no hay forma tenemos ahora gente que está cocinando si no estuvieran ahora cocinando no pudiéramos comer gracias a Dios por ellos así que necesitamos si no no tendríamos luz no tendríamos agua no tendríamos no tendríamos nada me refiero a otra cosa me refiero que hay tiempos de Dios para liberar personas hay tiempos de Dios para trabajar profundo con personas y cuanto uno se deja transformar y trabajar procesar por Dios en su corazón en su carácter en su vida siendo teniendo en su responsabilidad asumirla con creatividad con gozo entonces el Señor también te va a preparar va a generar esa plataforma de confianza para otros desafíos acá en otras partes del país en otras partes del mundo cuando enviamos fuera de tiempo antes de tiempo la gente se va a golpear la cabeza contra la pared pero cuando retenemos más allá del tiempo vamos a perder la gente así que el Señor nos tiene que dar ese timing ese tiempo ese discernimiento pero también está en cada uno de nosotros si con la tarea que estamos haciendo hoy en nuestras bases somos fieles o no somos perseverantes o no trabajamos con gozo o no si miramos por los otros o no porque esa es la plataforma de confianza para todo lo que Dios quiere traer y hacer con nosotros yo vengo orando en mi oración hace varios años Señor yo quiero ver mil obreros trabajando y en lo posible en todas las provincias argentinas tener una base por lo menos una base de Jucum porque veo la bendición que eso es para cada pueblo para cada ciudad para el cuerpo de Cristo en esa localidad en esa provincia lo vemos y tantos pastores dicen ¿y cuándo van a abrir Jucum acá? ¿y cuándo van a...? claro a veces vamos abrimos y no nos dan ni la hora después pero eso es otra historia yo quisiera ver por lo menos 25 o 30 bases aquí comunidades misioneras porque es lo que el Señor puso originalmente en el corazón pero ver también un ejército de ministerios no de llaneros solitarios de cuerpo que miren por otros que se puedan multiplicar y patearlos por todo el mundo todavía estoy orando ahí para echar a Walter y Claudia que se vaya pero algún día Dios va a contestar mis oraciones y tengo eso me ha traído conflictos matrimoniales quiero decirle y Martita me decía antes que se fuera Julio y Sheila y dice ¿qué vamos a hacer si se va Julio y Sheila? todavía está llorando a veces a veces no y ver pero ver lo que Julio y Sheila están haciendo ahora en Puerto Rico nos llena de tanta alegría orgullo dice aleluya menos mal que salieron y ahora el Señor les dio una propiedad enorme gratis por no sé cuántos años de varios niveles yo todavía no la me la vi por fotos sobre en una montaña pero dentro de la ciudad es hermoso pero ellos se pusieron al hombro todo lo que fue el huracán en Puerto Rico y reconstruyeron 80 casas destruidas por el huracán 80 y como abrieron su corazón comenzaron a llegar equipos yo no me acuerdo cuántos voluntarios llegaron pero centenares de nuestras bases y de otras bases del mundo porque ahí se libera esa corriente de Dios de uuuh el pueblo de Dios se moviliza y apareció alguien y ellos tenían todo autito un autito viejo que no andaba y no sabía y apareció alguien y dice para lo que ustedes están haciendo para los demás necesitan combis para trasladar los equipos y les pusieron uno arriba del otro 50 mil dólares para comprar dos combis yo digo señor nosotros te pedimos tocá a alguien ¿no? 50 mil dólares para comprar y las compraron cash contado se fueron ahí a las concesiones de autos pusieron pácate 25 mil dólares pácate 25 mil dólares me llevo las dos combis ¿qué te crees que somos los jucumeros viejo? pero ellos se dedicaron a servir a bendecir nos encerraron en su propia comunidad en su propia necesidad quiero terminar este momento ¿dónde están los estudiantes de la escuela de discipulado? pónganse en pie por favor pónganse en pie pónganse en pie